a ver amigo en esta ocasión pues te voy a enseñar a ganar lo que es un dólar totalmente gratis con la aplicación de clipclaps solamente te vas por acá la aplicación y rápidamente te vas al área por acá de recompensas le das a rescatar y colocas el código que te dejo por acá así es mi amigo colocas este código que estás observando por acá en pantalla y te va a estar dando lo que es un dólar totalmente gratis así que es rápido acá que lo vamos con el vídeo hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para calidad de hoy mi amigo somero pues te traigo un nuevo evento pues tal vez tú ya te diste cuenta y se denomina más dulce más dulce que nunca más dulce que tú es mi amigo así es de que mi amigo deja para acá tu hermoso like en este momento si quieres que te crezca el pilín si no lo dejas te quedará chiquito mi amigo pues tenemos por acá las fechas del 14 al 20 de noviembre más o menos tenemos seis días para poder obtener lo que son estas armas así de que lo más importante de este vídeo es que vas a poder ver lo que son los atributos para poder decidirte pues cuál es comprar cuál es conseguir pues si no las tienes pues obviamente vas a poder obtenerlas anteriormente por ejemplo esa m4a1 era como que más difícil conseguirla serán algo así como que te tardaba bastante conseguirlas pero ahorita ya está como que es más fácil conseguir todo eso mi amigo entonces vamos directamente al evento vamos a cerrar para acá para ver si no hay algo más pues no hay nada te cuento también mi amigo que acá abajo te dejo en la descripción lo que es un enlace para que tú puedas ir a ver cómo conseguir lo que son diamantes totalmente gratis tu amigo soma gamer los ha conseguido por eso te los certificó no es una página que genera diamantes escúchalo muy bien es una página que te enseña cómo conseguir diamantes que es muy diferente así es de que no es como que ya te den el pescado ya ya sacado del mar a que te enseñan a cómo pescarlo es muy diferente mi amigo así que tenemos por acá estos eventos que son desafíos prácticamente juega una clasificatoria para conseguir por acá estos juegan con amigos derrota amigos y de esa manera vas a poder ir consiguiendo lo que son estos dulces va a estar bastante fácil medio puedes conseguir hasta 42 así que por lo que veo puedes conseguir prácticamente todas esas armas está muy bueno pues tenemos por acá lo que son estos estos otros eventos de voy a tienes que derrotar enemigos también y te van a dar hasta 20 35 dulcitos de estos de dulce p que son como bombones así le hicimos por acá nosotros aquí en guatemala no son paletas son bombones mi amigo bueno y tenemos por acá el evento por cinco de estos dulce p bueno estos dulce vemos pero nos conseguimos de dulce ve será que hay dulce a vamos a ver quiero ver este es dulce p vamos a ver este dulce p sí sí todos son dulce ve yo creí que había dulce hay dulce ve pero todos son dulce ve prácticamente entonces tenemos que hacer algunas misiones nosotros que ya te mencioné para y anteriormente y podemos intercambiar por cualquiera de estas armas la verdad todas están bastante épicas está bastante buenas en estos momentos te voy a mostrar lo que son atributos entre ellas se encuentra la ump cataclismo tenemos por acá la m10 14 cataclismo esta mt n 94 y ésta n 9 esta m 41 esto está bastante épica mi amigo bueno mi amigo y empezamos por acá con la ump cataclismo que trae lo que son dos de rango más dos de rango y menos uno de cargador bueno pues tenlo muy en cuenta y aquí estaría ya vista aquí estaría de vista de perfil y aquí vista de frente ahora bien nos vamos por acá con la n 94 cataclismo más dos de precisión y menos uno de rango ahorita vamos de nuevo por acá ahorita vamos con la m 10 14 cataclismo que te trae lo que son más dos de cargador y menos uno de velocidad de recarga la verdad esto no está tan épica no 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 está tan buena pero déjame por acá los comentarios que te parece esta sí está bastante buena mi amigo y es la que más te recomiendo porque la m m 4 a 1 cataclismo creo que es también pues si es cataclismo más uno de daño más uno de velocidad de disparo y menos uno de rango esta está bastante buena porque te puede reventar de lejos bueno mi amigo y tú decides por ahí pues al final cuál te vas a sacar ahora bien mi amigo por acá te dejo para cargo los últimos patrones pues que logré conseguir ya que algunos amigos me han dicho pues cree que soma gamer pues envíanos más más patrones para ver si de repente está el mío por acá así de que por acá te lo traigo déjame por acá abajo en los comentarios si te ha servido más de alguno y por supuesto mi amigo de esta manera me despido recuerda soy soma gamer subo entre 35 vídeos diarios nos estaríamos viendo en una próxima ocasión dale like al vídeo si no no te queda el feeling y ya sabes un abrazo adiós y hasta pronto un abrazo adiós y hasta pronto y 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